¡Borra perro, tráguese una bola de nieve! Yo lo que les traigo en estos videos particularmente Pues es algo que apenas va a llegar al juego Para que ustedes sepan que esperar Entonces, pues la gran nevada gente La gran nevada ya está llegando Llegan, pues como era de esperarse Un montón de estéticos Llegan novedades a la tienda de Oz Llegan algunas dinámicas en las islas de cacería Nuevos eventos isleños Llega de paso gente también Una nueva célula Y el Emberman Gélido deja de existir Para convertirse en algo mejor Algo único y detergente Gente, si ya se suscribieron Si ya activaron la campanita Si ya están utilizando mi código de creador Tío Big en la tienda Vamos a comenzar Primero, ya hice un video al respecto Pero de cualquier manera les recuerdo Hay un concurso directamente de Dauntless Yo se lo estoy anunciando y avisando Porque soy partner Pero el concurso lo hace Dauntless Yo no voy a elegir los premios Los ganadores ni nada Es un concurso de la gran nevada Simplemente tienen que tomarse Una captura de pantalla Jugando con sus amigos Haciendo algo chistoso Algo original Algo creativo Con sus amigos Con temática de la gran nevada ¿Vale? Deben de postearlo en redes sociales Twitter, Instagram o Facebook Con el hashtag Dauntless Friends Frostfall ¿Vale? Es importantísimo Dauntless Frostfall Friends Perdón Dauntless Frostfall Friends Lo postean Y el día 7 de enero Dauntless va a elegir A 5 ganadores Que se vayan a llevar Un paquete de la gran nevada Con valor de más De 40 dólares ¿Vale? Hay un video completito Donde lo explico a detalle Anterior a este O les dejo una tarjetita Aquí arriba Pero por favor gente No se queden sin participar Segundo gente No se olviden por favor De visitar la tienda Porque vamos a tener De regalo De parte de Dauntless Para todos ustedes Un día 24 horas De Club del Slayer Totalmente gratis ¿Vale? Ahorita no se los puedo enseñar Yo aquí no lo veo Porque estoy en la En el Dauntless De Partners Pero bueno Ya es confirmadísimo Ya está publicado Así que gente No se olviden De venir a cobrarlo ¿Vale? Y ya que están en la tienda Ya que están por aquí Pues también Hay que darnos una vuelta Por la pestaña especial De la gran nevada No se les confunda Yo la primera vez Que entré no la vi Porque yo la esperaba arriba Como las otras Que han salido Que dicen evento Esta dice nada más La gran nevada Y está aquí en destacado ¿Vale? En esta tienda Para los Slayers Más adinerados Vamos a encontrar Un montón De cosas Que podemos comprar Con platino Para que el espíritu El espíritu navideño Pues inunde Ramsgate ¿No? Entre ellos Pues vamos a encontrar Este suetercito Este suetercito De Pues como de que Es como renos Pero tiene como barba ¿No? Un santa reno O no sé Este creo que no vale La pena comprarlo Porque aquí Se alcanza a apreciar Bastante bien Tenemos este suetercito Tenemos también Una bandera De estandarte Que es esta que tenemos Por acá Algunos regalos Esto recuerden Que son una curiosidad Lo que va a ocurrir Es que tú literalmente Vas a poner una caja De regalo En la plaza de Ramsgate O en donde sea Que estés parado Y los Slayers Que se acerquen Pueden tomar el regalo Y obtener curiosidades ¿Vale? Así que bueno Está igual Igual y no la compres Pero pues ahí está La opción Si quieres ¿No? Tenemos un gesto También Que tampoco lo voy a comprar Aquí lo podemos ver Perfecto Que es de lanzamiento De bola de nieve Tenemos otro Gesto De un muñeco De nieve Que este lo voy a comprar Si o si Me gusta Me gusta bastante Un muñequito de nieve Que quiebras Este Un gesto de brindis También Ya tenemos uno parecido Entonces este Creo que tampoco Lo voy a comprar Pero bueno Quien quiera Pues acá lo tienen Por 175 de platino Vamos a tener Un planeador nuevo Un planeador nuevo Este suetercito Para los fanáticos De linea Este la neta Si se me antoja Está bueno Pero no sé todavía Si lo voy a comprar Acá lo tenemos Y pues bueno Hay skins de arma También gente Las voy a pasar rápido Porque son bastantes cosas Como pueden ver Tenemos estas skins de arma Espada Repetidores Pues todas las armas ¿No? Pica Martillo Martillito El hacha Está muy chiquita ¿No? Esta como que no No me encanta Y hojas encadenadas ¿Vale? También Tenemos por acá Estos golpeadores Si los pasé Tenemos golpeadores Y este suetercito Que disculpen la textura Como que está bugueadón Como que me adelgaza Como que Acá estás bien mamey Y comiste mucho En las fiestas de navidad Y luego No sé qué pasa Y quedas así Apachurradón Obviamente A ustedes ya no les va a salir así A mí me sale Porque estoy en la build De partners Y está bugueadona ¿No? Pero bueno Pues un suetercito Que creo yo Que también está Bastante bonito Es más Lo voy a comprar este sí Por si lo podemos ver ahorita Ya a cuerpo normal ¿No? Y también dejé esto Para el final gente Porque es un súper paquetote Súper exclusivo De Sants Nicola De Iron Más bien De Iron Nicola Si lo van a comprar Gente No se olviden por favor De utilizar el código De creador Tío Big ¿Vale? Antes de comprarlo ¿Vale? Yo este sí lo voy a comprar Para que lo vean Así que Pues vamos a Pues vamos a Allá ¿No? Vamos a comprarlo Si se animan a comprarlo Gente Pues van a quedar Más o menos Así Este es Miss Lady Ya con el traje De Iron Nicola La verdad es que sí está padre Si se fijan El gorrito Pues es como Como de Santa Pues Nicola Es como de San Nicolás Es como una versión De guerra De San Nicolás La verdad es que está padre Sí me gusta Este Y no nada más incluye La pura skin O bueno No nada más la de armadura Trae también El farolito este De gorrito de navidad Y algo que me llamó Mucho la atención Que me gusta mucho Es que también Trae una animación De pisadas Cuando caminamos Vamos dejando lucecitas Igual y es Igual y es una tontería No para algunos Pero para los más navideños Pues igual y La neta sí se antoja La neta sí se antoja Está muy bonita Sí me gustó Sí sí me gustó Este Esto gente Lo que incluye El paquete de Iron Nicola Y Pues de paso Nos acercamos por acá Conocelo en esto Porque como les decía Llegan muchas cosas Estéticas Y no todas cuestan Platino También hay muchas cosas Que vamos a poder comprar Con monedas de la nevada Aquí conoz El honesto Así que vamos a entrar A su tienda de eventos Y antes de empezar A ver todo lo que trae Déjenme explicarles Cómo se obtienen Estas monedas Recuerden que En otros eventos Por ejemplo El de la cosecha oscura Había que romper Partes de Vigimots Pues bueno Aquí de nueva cuenta Pues aplica Hay que romper Partes de Vigimots Pero En los eventos Especiales De Frostfall Vamos a tener Dos eventos Uno De la cacería De Krolachi La cacería De Krolachi Lo van a distinguir Porque es un icono azul Ahorita se los enseño Y vamos a tener También uno De presentación De El Frostwolf ¿Vale? Que ahorita hablamos De él ¿No? Entonces en esos eventos Por el simple hecho De jugarlos Y ganarlos Vamos a obtener monedas Y aparte Cada parte Que rompamos De Vigimots Aparte Cada parte Que le rompamos A los Vigimots Nos va a dar Más monedas De la nevada ¿Vale? Aquí no nada más Es cabezas Aquí es romper Partes Parejo Además Los Vigimots Gélidos Nos van a dar Todavía Más monedas ¿Vale? Si jugamos A algún evento Lo que sea Y nos sale No sé Un Shrike Y luego Un Scribe El Scribe Nos va a dar Más monedas Que el Shrike ¿Vale? También Otra manera Es participando En peleas De bolas de nieve ¿Vale? Que ¿Por qué no? De una vez Antes de entrar A ver Bueno ya vieron Algunas cosas De la tienda Pero de una vez Si quieren Vamos a ver Lo de las Peleas de bolas de nieve Porque va a ser muy rápido Porque no lo puedo hacer Porque estoy aquí Solito en el mundo Me haría falta Un amiguito Y pues estoy En la build de partner Entonces no se puede Pero cuando estemos En las islas En las islas De cacería Va a haber eventos De peleas De bolas de nieve Que van a ser Algo similar a esto Nada más que más grandes Va a estar Los que jugaron El año pasado Ya sabrán De a lo que me refiero Vamos a estar Dentro de un fuerte de nieve Y vamos a tener Estas bolas de nieve A un lado Hay que tomarlas Y hay que arrojarlas A los Slayers Del equipo contrario Si la avientas al fuerte El fuerte va a ir Destruyéndose Poco a poco Aquí en Ramsgate Seguramente no pasa nada Pero en las islas Van a ser Totalmente interactuables Cada vez que golpeamos A un Slayer Con una bola de nieve Se va a congelar Y nos cuenta Un punto El equipo ganador De estas peleas de nieve Va a obtener también Más monedas De la Gran Nevada Bueno ya que vimos Ahora si Como obtener las monedas Eventos Romper partes Bolas de nieve Pues vamos a ver Que nos podemos comprar Tenemos estos golpeadores Que son prácticamente Unos guantes No se porque Se me fueran como de gato Pero pues igual y no Pero bueno Tenemos estos golpeadores Gigantescos Tenemos unos suetercitos De navidad Que la mala noticia Para los que jugaron El año pasado O jugamos El año pasado Pues esto es lo mismo Este es el mismo sueter El mismo sueter Y el mismo sueter Del año pasado Si tu eres nuevo Pues te viene bastante bien Tenemos una curiosidad Para convertirnos en mono de nieve Recuerden que las curiosidades Se gastan Vale Compramos esto por 10 monedas Nos da solamente una transformación Lo que significa que Nos podemos transformar Una vez Y después Ya no Si quieres transformarte muchas veces Compra muchas de estas curiosidades Mismo caso con estos calderos Mismo caso con esta baliza También tenemos un planeador Este si no se gasta Va a un planeador También De la De la Gran Nevada Una Pues estrella Para nuestro estandarte Un gesto Desentajado Con las piernas cruzadas Que es horrible Con nuestra skin Por Dios Por Dios santo Espero que lo modifiquen Se ve horrible La bengala También como no De la estrella La estrella de Belén Bueno no Esa no No sé si haya Bueno no No voy a entrar en temas religiosos Un emoji Que nadie usa los emojis Creo yo Pero bueno Aquí hay varios Si quieren Hay de De esta Pues que es Es como una tortuguita O que es como Si no Es como una tortuguita Esta Moira Esta Prijani La doctora Prijani La maestra cicatriz Wills Esta chido Wills Y pues un título De juerguista Vale También Un título De juerguista Finalmente Tenemos otra transformación Ah no No es finalmente todavía Tenemos un par de transformaciones más Que también son curiosidades Otro mono de nieve Pero este es como Con armadura Este nos da tres cargas por compra Quizá prefieras comprar este Uno de carnero Este cómprate muchas Porque está Está buenísimo Buenísimo A mi me da mucha risa Y tenemos también una peluquita Una peluquita De campanas del invierno Que bueno Si tu Slayer es machín Como el mío Pues igual no se te va a ver bien Pero si usas una chica Pues si Ahí si se va a ver muy bien Y listo gente Esto es todo lo que vamos a poder comprar Con Oz Con las monedas De la Gran Nevada Lo último estético gente Que podemos obtener Es este pase de evento De el invierno Era gratuita Pero bueno gente Vamos a empezar a entrar A lo más crujiente del video A lo que más nos emociona Más nos gusta Más esperábamos Y es el cambio Del Emberman gélido Por el Frostwolf Vale Que está Es lo mismo El Vigimon Si cambiaron algunas cosas Del combate Y eso Pero en general Es lo mismo Pero le añadieron Sus propias armaduras Que seguramente Bueno Las traía puestas Al principio del video Entonces ya las vieron Solo que no he hablado de ellas Sus propias armaduras Por ende También sus propias armas Y de celebración O de lanzamiento Pues vamos a tener también Un evento especial Que es la cacería Del Frostwolf ¿No? Derrota a resistentes Vigimos de hielo Y luego lanzándole Y fuego perdón Lanzándoles las bolas de nieve Que hay cerca ¿Vale? Es un evento especial Para cazar al Frostwolf De todas maneras Nos va a aparecer En no sé Escaladas Helias Etcétera Y también les decía De otro evento Que es la cacería salvaje De Krolach El icono es este Que tenemos aquí En pantalla Debajo del Frostwolf Estos dos eventos Nos van a dar Más monedas De la Gran Nevada Así que asegúrense De jugarlos Chequen en la isla En la que estoy Otra vez Por desgracia Como ocurrió Con el evento pasado Con el de los Grugruks Pues si te vas Más adelante En las islas Pues no está ¿No? La isla más avanzada Donde lo vas a poder jugar Es aquí En el Yermo Nibio Y de hecho Creo que es la única Así que Atentos todos Al Yermo Nibio Para que vengan a jugar Estos eventos ¿No? Este Obtienen de paso Repito Monedas de la Gran Nevada Y si les parece Pues vamos a verlos Brevemente ¿No? Estamos pues ya En el Yermo Nibio Y vamos volando Al primer evento ¿Vale? Este es la cacería De los Krolachi Y pues básicamente Es cazar Una serie de Vigimots Gélidos Con un digamos Jefecito Al final ¿No? Está Está bueno Está bastante interesante Y tiene una peculiaridad Que tenemos que tomar En cuenta Y es que Durante el combate Nos van a poner Como dice allá a la derecha Algunos objetivos ¿Vale? Nos van a poner Una serie de objetivos Que pues idealmente Tenemos que cumplir Durante la cacería Si lo hacemos Vamos a obtener Más puntos Y en este caso Pues estoy solo Así que no hay nadie Que tenga Que pueda tener Más puntos que yo Pero si estás jugando Una partida pública O estás jugando Con amigos Aquel Que tenga La mayor cantidad De puntos Al final Del evento Va a tener Las mejores Recompensas Así que gente Vale la pena Que le echen ganitas ¿No? Aquí ejemplo La misión ahorita Es esquivar ataques Bueno Ahí ese me lo Me lo tragué Pero les van a poner Cosas como Aturdir Como hacer X cantidad De daño Como usar el farol Etcétera Etcétera ¿No? Así que pongan Atención a los mensajes En pantalla Para que Pues se queden Con la mayor cantidad De puntos Además gente Pues no se olviden Que al completar El evento Van a poder ganarse Algunas monedas De la gran nevada Venga pues El segundo El segundo Evento isleño Es este de acá De la cacería Del frost wolf No se dejen Engañar por el nombre Porque no siempre Se van a enfrentar Al frost wolf ¿Vale? Simplemente van a ser Vegeemots De hielo Y fuego ¿Vale? Y tiene una peculiaridad Muy divertida Este evento Me gustó muchísimo Ahorita van a ver Por qué Chequen ahí a la derecha Derrota resistentes Vegeemots Lanzándoles Las bolas de nieve Que hay cerca Bandita Los vamos a matar Con una guerra De bolas de nieve Ahora perrillo Vean si le hace buen daño Es como una Granada prácticamente Bueno de hecho Más yo creo Que una granada Seguramente Porque las granadas Si están medio Medio lamentables Pero Pues Digo no se si Todavía no se Si esta es la manera Más eficiente Pero si Sin duda es la manera Más divertida Banda Sin duda es la manera Más divertida Porque pues esto No lo vamos a hacer Todos los días ¿No? Así que Pues en estos eventos Gente Si Si puedes golpear Al Vegeemots Claro que si Pero Pues creo yo Que lo mejor Y lo más divertido Va a ser Reventarlo A punta De bolazos de nieve Bueno gente Pues ya vimos Las monedas De la gran nevada Ya vimos las skins Ya vimos el pase Ya vimos los eventos Ya vimos la tienda También Pero nos resta Algo súper importante Que es La armadura Del Frost Wolf Que Es bellísima Mínimo La El yelmos Esa cabeza del lobo Está increíble Ya la traí ahorita Al principio del video Ya la vieron Pero bueno Ahora si la podemos ver En todo su esplendor Estos golpeadores También son los del ¿Cómo se llama? Los del Frost Wolf Así que Está Está simple Es sencillamente Increíble Gente Esta es la skin Ahora Estéticamente Pues si está muy bonita Pero A la hora Ya De las bonificaciones ¿Qué tal está? Vamos a revisar Lo primero gente Es mencionar Que Esta armadura Nos introduce Una nueva Célula Si se fijan Traigo bastión No es una build De hecha la que traigo Pero bastión Si es importante Porque La nueva célula Es defensiva Es esta que tenemos Por acá Se llama Égida Es totalmente nuevo Llega con esta armadura Y lo que va a hacer Es que Al nivel máximo Nos aumenta Un 20% La cantidad de escudos Que recibes Te van a decir Oye tío Pues eso ya se parece A la ovni célula Pero Bueno Una ventaja que tiene Es que además Tras obtener Mil escudos De cualquier fuente Se ignora El próximo golpe Que se reciba En 15 segundos ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que si llegamos a tener Mil de escudo Durante 15 segundos Nos pueden pegar Una vez Y no va a pasar Nada No nos van a hacer daño No nos van a derribar No nos van a aturdir No nos van a hacer Nada Eso está increíble ¿No? Y revisando ya Más a fondo La armadura Las armas Nos van a dar Galvanizado Nos van a dar galvanizado Tienen un hueco Para célula de percepción Y uno para célula De fortaleza El yelmo Nos va a dar Égida La nueva célula Tiene espacio Para una célula De brutalidad El cuerpo También nos va a dar Égida Y tiene espacio También para una célula De fortaleza ¿Vale? Los guantes También tienen espacio Para célula de fortaleza Y nos van a dar Galvanizada ¿Vale? Me parece que es la primer pieza Que nos da galvanizado Así que posiblemente Después de esta armadura Bastión gente Se convierta En una omnicélula Muy poderosa Finalmente Las piernas Nos van a dar cascada Y pues tienen espacio Para una célula Dominante ¿Vale? Estas patas También se me hacen Muy interesantes Para esas builds Que pues que llevan cascada ¿No? Porque a fin de cuentas O que bueno Si a ti te gusta Llevar cascada Esta va a ser Una gran alternativa Porque el espacio Para célula de brutalidad Es súper importante Ahorita es lo más importante Para daño Allí está frenético Allí está dominante Allí está afilado Está increíble Estas patas a mí En lo particular Me gustaron mucho Además Como todas las armas Pues tiene una habilidad ¿No? Tras usar nuestro farol Vamos a crear un geyser Que inflige 100 de daño gélido Con frecuencia Recuerden que ese es el daño fijo Pero si tu build es muy fuerte Puede hacer más daño Y cualquier slayer Que pase por el geyser Por primera vez Va a recibir un escudo De 125 puntos de salud Que se acumula Y que dura 25 segundos Hasta un máximo De 600 escudos Por si traes una build de farol De carga rápida de farol Pues tienen que pasar Al menos Bueno Tu límite más bien Van a ser 600 escudos ¿Vale? No puedes tampoco Estarte spameando Una y otra vez Máximo hay 600 escudos Pero Creo yo que Está bastante bien O sea Si te pones esta arma Con Ejida Y con bastión Y con el farol del scart La verdad es que Puedes hacer cosas Bastante ricolinas ¿No? Así que bueno Pues aquí estamos En el combate Vamos a A tratar De juntar Un poquito De escudo No sé si traigo Lo necesario Para juntar Los 1000 De escudo Probablemente Si ya vamos En 800 Bueno Creo que 800 Ahí está 1000 Vean ese escudito morado Ese escudito morado Que tengo ahí Del lado izquierdo Eso es La invulnerabilidad Que tenemos por un golpe Dura solamente 15 segundos Pero mientras Ese escudo moradito Este allí El próximo golpe Que recibamos Lo vamos a ignorar Por completo Y bueno La habilidad Pues si la vieron también ¿No? Es este geyser Este es el geyser Del que habla Si se fijan En cuanto lo tomo Me da el escudito Y pues no nada más A mi Sino a cualquier slayer Que se acerque Que pase Por encima ¿Vale? Así que bueno En conjunto Como cualquier otra armadura Pues no sirve Para absolutamente nada Pero es normal ¿No? O sea No se me ocurre Ninguna armadura Que te puedas poner Completita Y sea épica O sea Que sea meta La neta Ninguna Sin embargo Viéndolo De maneras individuales Pues se me hace Muy buena armadura Porque el yelmo Con ejida Y el cuerpo También con ejida Pues van a ser Piezas muy buenas Para los jugadores De bastión ¿No? Las armas Sin duda También están interesantes Galvanizada Otra vez Para los que decidan Jugar con escudo ¿No? Los guantes Se dan galvanizada Perdón Otra vez para escudo La mala noticia aquí Es que por ejemplo Guantes y cuerpo Traen espacio Para célula defensiva Entonces ahí quizá Ya sea too much Quizá nada más Te quieras quedar Con una de las dos Y lo demás Pues equiparlo Ya en otra pieza ¿No? Para hacer más daño Para hacer más fuerte ¿No? Y las botas Con cascada Pues sin duda Para lo mejor Si te cuesta trabajo La escalada heroica O simplemente Si te gusta Estar spameando Orbesitos Hasta para tus amigos ¿No? A lo mejor Les das carrito Y quieres darles Cascada Pues que mejor Que traer estas botas Aquí te pones Una célula potente Y a lo mejor En el farol Te pones los otros Tres de cascada Y listo ¿No? Estás más que suficiente Para repartir dolor Gente Esta es La armadura De el Frostwolf Es bellísima Y bueno gente Pues por mi parte Va a ser todo Hasta aquí llegamos Con las novedades De la gran nevada Del Frostwolf Que ya está Llegando a Dauntless Todavía voy a subir Más videos de aquí A navidad Pero de una vez ¡Feliz navidad! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque pues ya se siente Con esta onda De tan nevadita En Dauntless Así que Pues gente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Que les haya servido Que estén hypeados Por la actualización Que estén hypeados También ¿Por qué no? Por el concurso Por lo que se pueden ganar Y pues me despido gente Gracias por ver Los espero En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!